¿Qué es Sandra Villegas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué belleza! El mejor título que me puede hacer es la mejor profesión. La mamá del churri de América. Cuidado, porque no es cualquier churro. Recorrí Venezuela porque nuestras vacaciones eran... Este verano nos vamos a los médanos de coro. Y mi mamá nos echaba que el cuento. Los médanos de coro es una maravilla del mundo. Es un desierto, unos médanos... Y nosotros ¡guau! Cuando la gente te pregunta, bueno, ¿cuál es tu plan B? No tengo, nunca tuve, ni voy a tener. ¡Qué tristeza vivir en un plan B! Y el pabellón no sabes hacer completo. Eso lo aprendí porque yo digo, no lo puedo delegar. Yo no puedo depender de alguien para comer la comida de mi país. Cada vez que viajas a algún país que no es Venezuela, no he tenido la oportunidad de regresar y veo montañas, te lo juro que se me arrugó el corazón. La primera vez que me acuerdo que entré a un set de televisión o de un estudio de grabación, digamos. Exacto. Estaba muy pequeña y fue como un click, como un aha moment. Esos momentos que dicen, a esto es que yo pertenezco. De Venezuela, que extraño todo. Si supieras que extraño todo y todos los días. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra son presentados por Miyako Doral. Cocina japonesa con un toque peruano. La Francia joyería. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de colores, sonidos y sabores de mi tierra. Si ya están aquí, recuerden suscribirse al canal, darle like, compartir, activar la campanita para cada vez que subamos un video nuevo, pues les llegue la notificación que ustedes estén al tanto de lo que subimos semana a semana. Mi invitada el día de hoy es una mujer que se ha paseado por las líneas de ser modelo, ser actriz, presentadora de televisión y un rol que está desempeñando, creo que en primer plano y muy, muy bien, es ser la mamá del churri. Que la Sandra Villegas, ¿qué tal? Qué belleza, el mejor título que me puede ser es la mejor profesión. La mamá del churri de América, cuidado, porque no es cualquier churri. Es el churri de América, exacto. Y el muchecito más venezolano que hay, aun cuando nació aquí. Bueno, yo creo que eso todo empieza en el hogar. Cuando los padres están enamorados de sus colores, sonidos y sabores, pues eso se lo transferimos directamente, se lo traspasamos a los niños. Así es. Alessandra, yo quiero hacer contigo un recorrido, como te lo dije ahorita fuera de cámara, por estos tres elementos, por los colores, sonidos y sabores en tu vida. Pero quiero conocer cómo fue la infancia de esa niñita que nació en Caracas y que se asemeja tanto a lo que yo viví, porque somos contemporáneos y ahorita estábamos hablando de eso. Tú eres mayor, cuidado, él es mayor. Un año mayor que ella. Pero es mayor, es mayor. Me vas a dar en la calle así. Bueno, en la calle, porque se quiere poner el nivel de uno, mi amor, no. Bueno, somos contemporáneos. 8-6, 8-5. 8-5 y 8-7. Ah, no, porque yo cumplo este año 38. Ah, ok. Bueno, pero ajá. ¿Cómo fue la infancia de esa muchachita que dejara en la calle a los demás con la edad? Igualita. Igual no he cambiado nada, que no me desmienta la gente que me conoce de chiquita. Fue una infancia bellísima. Como sabes, Venezuela es un país extremadamente generoso en todos los sentidos. Y cuando eres niño, creo que lo disfrutas muchísimo más porque tienes los sentidos como a flor de piel, estás descubriendo todo. Fue una niña criada cerca de la naturaleza, con unos padres enamorados de Venezuela. Recorrí Venezuela porque nuestras vacaciones eran, este verano nos vamos a los médanos de coro. Y mi mamá nos echaba que el cuento, los médanos de coro es una maravilla del mundo. Es un desierto, unos médanos. Y nosotros, wow. Y eso era por carretera. Por carretera. Íbamos a Mérida a ver a la loca Luz Caraballo. Entonces mi mamá nos hacía y mi papá aprendernos las poesías, ¿sabes? La loca Luz Caraballo, ya yo no tengo memoria para eso, pero lo recuerdo con mucho cariño comiendo la melcocha cuando íbamos a esos lados de Venezuela. Recorrí muchísimo de nuestro país y creo que ellos fueron como los responsables de que nos enamoráramos. Además que mucha de mi infancia la viví en Valencia, cerquita de Morrocoy. Es decir, que mis vacaciones eran en la playa insolada pelándome todo el año. Qué sabroso. ¿Y a qué jugaba esa muchachita que creció con sus hermanos disfrutando y conociendo Venezuela? Mira, nosotros jugábamos, yo creo que lo que juega todo el mundo. Jugábamos mucho en el parque. Yo vivía en un conjunto residencial donde se prestaba mucho para que todos los vecinos saliéramos a jugar policía y ladrón, a jugar la eres, la eres, escondite, todo eso. Luego tocando y todo eso. Claro, y luego vino la fiebre de los tazos, ¿te acuerdas de los tazos? Los tazos locos. Exacto. Mi mamá le encantaba tener ese set de juegos como lo que vemos aquí, tradicionales, pero los tenía como de adornos en la casa y como era medio adorno, no se tocaba tanto, pero la fiebre que nos dábamos. La perinola. Y mi mamá era buenísima con la perinola, entonces nos enseñaba sus trucos. Mi hermano con una, había como un juego que, con una cuerda, ¿te acuerdas? Que lo templabas así. El zumba. El zumba, que tú leabas así. Eso me acuerdo que hacían un montón de esas, el yo-yo. Ajá, aquí tienes un yo-yo. El yo-yo, una fiebre, el yo-yo en bachillerato. ¿Te acuerdas de los yo-yos de Coca-Cola? Que brillaban en la oscuridad. Lo máximo. Coño, ¿qué pasó? Coqui. No más nunca. Eso yo creo que marcó la infancia de toda nuestra generación y siento que es algo que no muera, a pesar de que existía el Nintendo, porque yo piripi, piripi, si jugué Nintendo. Nosotros no éramos niños tan tecnológicos, ni siquiera en esa época. Tal cual. Que ya había internet. Sí, para descubrirlo, exacto. Exacto, había internet. Yo prefería jugar en el parque. O sea, yo prefería jugar. Y creo que le debe pasar a toda la gente de mi generación. De nuestra generación. Exacto, de nuestra generación, casi. Que le gustaba jugar afuera con los vecinos, que son hoy en día tus amigos de toda la vida, tus hermanos. Tal cual, ir al contacto y salir. O sea, ese roce con la otra persona, creo que nos hizo totalmente distinto. Disfrutamos muchísimo, ¿no? Total. Y aparte que conocías la cultura de otra familia venezolana, pero cada casa tenía como su particularidad, como lo es hoy en día igual. Tal cual. Entonces, te permitía a mí en particular ver otras realidades, otras formas de vivir, que era interesante como niño desde pequeñito ir diciendo, mi familia es así, pero esta familia es así y también funciona. ¿Y cómo fue el tiempo de la escuela? ¿Recuerdas esa etapa? ¿Eras de esas niñas bien aplicadas, con buenas notas, aprendiendo su inglés en su colegio americano? ¿O de las que, bueno, 10 y de broma? Bueno, yo siempre he sido una niña como que bien artista. Chiquita, mi mamá me contó que chiquita como hasta primer grado, yo era bien aplicadita. Hasta primer grado, estás empezando. Exacto, bueno, pero pre-kinder y primer grado. Me gustaba. Algo pasó, algo pasó cuando entró un poquito de conciencia en mí, que yo no aprendía más de la manera tradicional. A mí me aburría mucho, entonces, claro, Villegas, silencio, Villegas, siéntate bien, Villegas, presta atención. No era la mejor estudiante, la verdad, lo acepto. Trece, de doce, trece. Y mi mamá era una mamá, es una mamá de mente muy abierta y siempre me dijo, esta no es tu manera de aprender, tú eres súper inteligente, pero esta es la regla que hay que seguir en esta sociedad en la que vivimos. Entonces me dice, vamos a pasar, esta es una regla que hay que pasar. Cuando tú seas adulta, tú vas a decir qué vas a hacer y qué vas a estudiar, si quieres estudiar o si no, pero ahorita esta es la regla. Pero qué bonito y qué sabroso tener una mamá así, que entendía que cada niño tiene una forma distinta de aprender, pero lo que le dice a tu mamá, esto es lo que te dice el sistema, toca pasar. Me dice, toca porque esta es la regla, pero me dice, vamos, ¿qué te gusta hacer? Yo me encanta el arte, me encanta actuar, me encanta cantar, me encanta bailar. Entonces, claro, yo en todo lo que era arte en el colegio, era el sol ahí buenísimo, me encantaba. Entonces mi mamá siempre peleaba con el colegio a mis espaldas. Yo decía, ella tiene una vena más artística, ella aprende diferente y lo que hacía era un apoyo en la casa. Mi hermana era súper aplicada y a las dos no celebraba igual. Y mi hermano, mi hermano mayor era quizás más como yo. Había mucha diversidad dentro de los hermanos. Entonces, todo el mundo sabía que éramos todos diferentes, pero igual de importantes y que todo el mundo tenía su talento y su don. Así es. Y la verdad que así creces sin complejo. No, y te has hecho una muchacha súper brillante y has triunfado en el medio artístico, porque es lo que te apasionaba desde pequeña. Es como yo digo siempre, cuando la gente te pregunta, bueno, ¿cuál es tu plan B? No tengo, nunca tuve, ni voy a tener. Qué tristeza vivir en un plan B. Exacto, teniendo un plan B por si esto no va. No vale, no te planteas ni esa posibilidad. Yo digo, cuando tú tienes un sueño que tú dices que cuando piensas en eso, te sientes como que estás en la sintonía de la felicidad, ve por ahí, ve por ahí. Yo prefiero servir café en un estudio de televisión que trabajar en una oficina. 100% de acuerdo contigo. Y yo busco, mi mamá siempre nos dice, todavía la cito mucho porque soy muy cercana, tu única responsabilidad es ser feliz, sin fregar a nadie, pero esa es tu verdadera responsabilidad. Si estás siendo feliz, estás en el lugar correcto. Si estás siendo feliz, y eso es lo que yo he buscado. Tal cual. Ale, y quiero empezar a hacer el recorrido por estos tres elementos en tu vida. O sea, ¿recuerdas algún sabor de tu infancia que tú digas, mira, a mí sirven eso y yo vuelo a mi casa en Caracas con mis hermanos en la mesa, con mi familia completica, que no se me puede borrar de la memoria? Las tajadas friéndose, eso es llegar al colegio, el olor a tajada frita en aceite de maíz normal. No es esa broma que hago yo ahorita, que si aceite de aguacate, que no. Una tajadita y en el calderito ese que tenía tu mamá o tu abuela, el negrito curtidito, ese olor a tajadita que era como que se te quemaba un poquito y era anduido, con el quesito rallado, se me hace agua la boca. Tan es así que el Día de las Madres en mi casa la tradición es pabellón criollo. En mi casa yo lo que quiero comer es lo que llaman los americanos tu comida confort, la que te recuerda a tu infancia. Exacto, tu época bonita, tu época sabrosa. ¿Cocinas? Cocino, no soy una gran chef, pero lo que hago me queda bien. ¿Y el pabellón no sabes hacer completo? Eso lo aprendí porque yo digo, no lo puedo delegar, yo no puedo depender de alguien para comer la comida de mi país, eso lo tengo. Igual que las arepas, siempre me florean mis arepas y desde chiquita viendo a mi abuela. Haciendo las arepas. ¿Tienes la técnica de tu abuela? La técnica de mi abuela, mi abuela Nora por supuesto que sí. ¿Y qué se escuchaba en esa casa en Caracas cuando eras niña? Cuando tú no tenías la potestad de elegir la música, ¿recuerdas esos sonidos? Mira, hay una mezcla, cuando estábamos en mi casa se escuchaba mucho Dylan Chester, mi mamá le encanta, o sea me acuerdo clarito a Dylan Chester, además que él vivía un tiempo en Valencia y él vivía en una zona donde teníamos amigos que tenían casa y él tocaba el piano y se escuchaba en la calle, entonces los vecinos se sentaban afuera a escuchar a Dylan Chester tocar el piano y yo recuerdo esos momentos. Y también se escuchaba mucho, cuando era mi mamá era Dylan y Ricardo Montanero, y Juan Luis Guerra también lo escuchaba muchísimo, pero cuando estábamos en casa de mi tía en Caracas, mi tía era, es súper folclórica, entonces ella sí era el tío Simón, música llanera, trancada, al cuatro les encantaba, entonces música tradicional venezolana un poco más clásica, eso es lo que se escuchaba los domingos, obviamente en navidades la gaita desde que, la bajada de la chinita. Desde el 10 y tanto de noviembre hasta los primeros de enero. Correcto, muy caraqueños, no escuchábamos gaita todo el año como ahorita en mi casa, pero que yo no sé si eso es una bendición o qué, pero... Bueno, pero así se puede decir que conoces toda la gaita, porque durante todo el año puedes descubrir toda la gaita. Aparte que hay unas gaitas que en Caracas nunca se escuchan, o sea, en Caracas se escuchan las siete gaitas y punto, y otra vez, dale replay, pero los maracuchos yo no sabía que tenían esa gran variedad y ese álbum tan extenso de gaitas maravillosos. Bueno, según las ventajas, o no sé si llamarle ventaja, de vivir con el señor Zarco. Claro, según las ventajas. Tu cara lo dijo todo. Mentira, yo cuando comencé con él, yo decía, ay, qué chévere, Daniel, mira, es octubre y está neguito, entonces, claro, estaba neguito en la casa, y yo, tac, 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 y hacían videos para mi familia, miren, y está maravilla, entiendo. Y no es diciembre todavía. Exacto, entonces diciembre, así que noviembre, diciembre, enero, febrero, lo estiramos, bueno, marzo, abril, ya, 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 por favor. Paren, por favor, paren. Sí, sí, pero los gaiteros nunca dejaron de llegar a casa, y bueno, siempre serán muy bien recibidos. Ellos casi no comen, eso es lo único malo. Ni comen ni toman. No, casi. Es lo bueno, es lo bueno, ¿ves? Entonces uno no se ve con ese... Ellos nada más van a tocar y a su lado artístico. Es una gente muy comedia, es una gente muy comedia, delicada. Sí, ellos se caracterizan por eso. Los amo. ¿Y qué hay de los paisajes? Porque yo siempre digo que los paisajes son esas postales que se nos quedan tatuadas en la memoria, y creciste entre Caracas y Valencia. ¿Qué tatuajes tienes grabados en tu memoria de esos paisajes? Mira, yo creo que mis tantos viajes para Caracas-Valencia, mi familia toda caraqueña, nosotros en Valencia, obviamente, jueves en la tarde, no van al colegio el viernes, no vamos para Caracas. Siempre era, o sea, casi pues. Entonces las montañas para mí son como... Cada vez que viajo a algún país que no es Venezuela, no he tenido la oportunidad de regresar, y veo montañas, te lo juro que se me arrugó el corazón. Yo no sabía lo mucho que amaba las montañas hasta que las dejé de ver a diario. Sí, porque donde vivimos no hay montañas. Exacto, exacto. Y me parece como rarísimo. Tienes que rodar ocho horas para empezar a ver una montaña natural. Exacto, exacto. Y las que hay son de basura. Y luego la playa. Yo me acuerdo de mis infancias, mi mamá era muy aventurera, como le contaba antes de comenzar el programa, y nosotros nos íbamos a acampar en los callos, en playuelas, en callos sombreros, en callos levantados, o sea, callos pelón, callos muertos. Callos muertos. Entonces me acuerdo que nos comían los mosquitos cuando era época de jejeño. Pero tengo esas postales en Peñero, por todo Morrocoy, hasta las nueve de la noche en la playa. O sea, eso para mí te da como, más allá de un amor por tu país, te da como un sentido de familia mucho más profundo por las horas que compartes con tu familia en la naturaleza. Tal cual. Es que creo que es el momento que vives en esos lugares. O sea, esas montañas que tú dices, quizás las recuerdas en el trayecto de Valencia a Caracas. Y las playas cuando estabas montadas, pero era porque estabas con tu familia disfrutando un momento alegre. ¿Vale? Y cuando esa vena artística que descubriste desde pequeña, que tu mamá te dijo, tú no aprendes de esa forma porque tú eres distinta, tú tienes otra forma de aprender, ¿cuándo se convierte ya en una pasión? Cuando llegas y entras por primera vez a un canal de televisión, ahora en mi sala de radio, y tú dices, este es mi mundo, esto es lo que yo quiero. Bueno, mira, te cuento un poquito, vamos para atrás, porque mi abuelo paterno, que se llamaba Luis Guillermo Villegas, es el fundador de Bolívar Films en Caracas, Venezuela, que es esta empresa hermosa para hacer cine. Y yo creo que en mi familia eso se respiraba. Si bien yo no era tan cercana quizás con mi familia paterna, sino está un poquito más grande, eso lo traes en las venas. Eso es algo que yo creo que es genético. Y la primera vez que me acuerdo que entré a un set de televisión, o de un estudio de grabación, digamos, estaba muy pequeña, y fue como un click, como un aha moment, esos momentos que dicen, a esto es que yo pertenezco. Y me acuerdo cuando hice una vez un acto en el colegio, donde el arte no era tan importante, en ese colegio en particular, y yo me estudié mis líneas, y yo tenía como 10, 11 años, y me recuerdo la emoción que uno siente cuando uno va al aire, cuando uno se va a presentar. Y yo dije, yo puedo hacer esto todo el día, toda hora. Cuando llego a Estados Unidos, que ya me toca como que ganarme la vida, y yo hacía de todo, de todo. Y mi mamá me acompañaba, porque obviamente no sabía a qué me iba a meter. Y en un mundo de adultos, una vez tuve que hacer un comercial por no sé cuántas horas, quedan horas y horas de grabación, y mi mamá me decía, ¿cómo aguanta? Estaba preocupada por mí, y cuando nos montamos en el carro, yo le dije, mamá, ¿verdad que fue demasiado rápido? Y mi mamá me dijo, estuvimos 20 horas, ¡ay, mentira! Y yo supe que no había opción. Claro, porque cuando algo se convierte, es tu pasión, puedes pasar horas, incluso puedes hacer las cosas sin que te paguen, y te las vas a disfrutar. Te pagaron una miseria, pero yo estaba, era como en una universidad, aprendiendo a leer el prompter en ese comercial, aprendiendo a ver como qué luz, dónde miro, cuando se prende una cámara, dónde volteo, cuántas veces, copiándome del señor que estaba enfrente, que tenía experiencia. Y así fue, y uno en este mundo, yo creo que llegas a donde llegas, atreviéndote, exponiéndote, rompiendo esa barrerita del susto y del miedo, más frecuentemente que en cualquier otra profesión, porque estás a evidencia de todo el mundo. Tal cual, es perder el miedo a hacer el ridículo. Sí. O sea, creo que lo tienes que perder, porque si no, no vas a lograr grandes cosas. Yo creo que yo nunca, es que, ¿qué es el ridículo? Yo nunca, no sé si en mi casa nunca se practicó eso, pero es que yo, a mí, yo era tan libre, y todavía soy, que... Podía ser tú misma. Hay veces que Daniel, que tiene años en televisión, me dice, mi amor, y yo digo, ¿cuál es el problema? Si todo el mundo hace lo mismo, todo el mundo va al baño, todo el mundo siente en algún momento esto que yo estoy expresando, ¿qué importa? Entonces él me dice, bueno, ok, bueno, ajá, pero ajá. Y ha sido desde siempre el vivir una vida tan abierta, tan expuesta, porque lo vimos ahorita en la pandemia, cuando ustedes empezaron a ser Ali y Daniel, y que le abrieron las puertas de su casa a todo el mundo. Eso fue un tema familiar, porque Daniel no es abierto, aunque la gente crea. No, porque él viene de otra generación en la televisión. Claro, y la gente lo conoce muchísimo, pero lo que él decide que conozcan como normalmente es. Como debería ser, exacto. Exacto, y el tema de abrir la puerta de la casa, para él que lo vieran en otra, o sea, en una postura mucho más de Daniel, el esposo, Daniel, Daniel persona, ¿no? Fue difícil para él, muy difícil. Pero es porque tú siempre has sido así, abierta, un libro abierto, esto soy yo. Yo le cuento a todo el mundo, y yo no tengo ese tema de que le estás dando herramientas, yo soy como un alma libre, yo no sé. Sí, a ti no te van a señalar de que, bueno, es que tú tal cosa, sí, yo lo dije, no importa. Pero es que además, yo digo, pero bueno, y tú vas a contar si esto, yo me acuerdo cuando yo dejé un novio por otro, y yo le iba contando a mis amigas, o a las amigas de mi mamá, y dije, es que yo me enamoré de Daniel, y dejé el otro, porque es que me enamoré, ¿qué voy a hacer si me enamoré? Pero es que sí es la verdad, sí es lo que yo soy. Es la verdad, o sea, el que yo lo cuente o no lo cuento, no deja de ser verdad. Y creo que es mejor que lo cuentes tú, a que la gente se lo invente, y ajá. Pero es que es la verdad, entonces la verdad es, it is what it is. Tal cual. Si la cuento, no, igual es mi verdad, y vivo con ella todos los días. Lo que pasa es que yo creo que lo que hay que trabajar, que me di cuenta, yo antes no entendía, pero ¿por qué a la gente le cuesta tanto? Sí, para mí es tan fácil. Es que la gente no hace las paces con su verdad, porque uno tiene como un libro aprendido de lo que uno tiene que ser. Y como mi mamá fue tan permisiva y abierta, yo nunca tuve eso. Tal cual. O sea, mi mamá siempre decía, tú la abierta termina cuando comienzas a irrespetar al otro. Ya, esa era como la verdad. Y eso no lo has hecho, exacto. Entonces yo digo, si yo estoy con la vida, yo no irrespeto a nadie. Ahora, ¿qué he aprendido? No mencionaré el nombre de, por ejemplo, una expareja, porque entonces ahí sí lo involucro. Una cosa que la gente se le imagine, y otra cosa es que yo, ahora, mis cosas mías de mi persona, me duele la barriga y tengo diarrea, si yo lo quiero recontar, lo cuento. Exacto, tal cual. Y, ¿Daniel te ha puesto algún límite de decirte, mi amor, esto no, esto no lo vamos a hacer? Sí, claro. Él pone sus límites y yo los respeto. Pero también tiene que entender que yo soy diferente y lo hemos hecho súper bien. Tampoco es que él es súper cerrado. Él conserva como una intimidad, pero cada vez menos. Ya yo creo que él ha roto como... Y Daniel es una persona que siempre se está reinventando. Entonces él entendió que el mundo cambia y que... Estará aprendiendo. Y él se siente tan cómodo bajo su propia piel, como así se dice en inglés. O sea, él se siente bien cómodo con lo que él es. Un tipo súper seguro. Entonces a mí me extrañaba que él quisiera guardar unas cosas. Pero también es por experiencias que ha tenido. Digo, yo no soy tu pasado, yo soy otra cosa. Digo, entonces, experimenta esto y pruébalo a ver qué tal te parece. Entonces es como que se siente seguro. Y le digo, yo te voy a querer no matter what. Exacto. Estemos o no estemos. Y yo, yo te quiero. Tú eres una persona chévere. Y él se ríe de mí. Exacto. Y yo digo, ¿por qué tú me dices? Y yo digo, porque nunca voy a hacer nada para hacerte daño, ni a ti ni a nadie. Exacto. Entonces creo que cada vez los dos hemos ido como encontrando nuestro balance. Y ese de YouTube fue un tema. Pero lo logramos. Con reto. Sí, porque ahí habría... O sea, tú tienes tu canal de YouTube y antes le mostraba a la gente todo. Tu closet, lo que hacías, la forma de vestir. Y también has estado en televisión aquí en Estados Unidos. ¿Cuál de los medios te llama más la atención? ¿La radio, la televisión, ser modelo o actuar? Porque también actúas. Mira, tú sabes que yo nunca he tenido una gran oportunidad de actriz. Bueno, he hecho teatro con grandes del teatro. Y creo que mi gran oportunidad fue una vez que hice una obra con Álvaro Bersi. Aquí en el Teatro Trail y fue bellísimo para mí. Pero no he tenido como que una oportunidad de actuación en televisión como que importante. Y es porque me di cuenta que demanda de mucho tiempo las novelas. Y soy muy familiar. Entonces el tener que estar seis, ocho meses lejos, muchas horas grabando, me pasó como... Me asustó. Y por eso la conducción me encantó porque te permite ser tú y unos horarios más flexibles. Tal cual. Pero realmente yo creo que me veo más actuando y conduciendo que otra cosa, que la radio, que el podcast. Me gusta, no me gusta mucho pontificar y ser la dueña de hagan las cosas así, que se presta mucho en los podcasts. Exacto. Sí, como que tengo este podcast para darte un consejo de cómo hacer tal cosa. Claro, claro. Y lo respeto, pero no me siento con la autoridad moral para hacerlo. Y el tema de la radio, nunca lo he hecho más que de invitada. Y a mí me gusta que me vean, porque yo soy muy física. A mí me encanta la expresión corporal. Es algo que me encantan las emociones sin hablar. Siento que la gente dice mucho sin decir. Exacto. Es más lo que eres que lo que dices. Entonces por eso es que me enamora más la pantalla. Ahora YouTube y todo esto, ojo, me encanta. Exacto. Porque es lo mismo. Y YouTube tiene más libertad incluso que un canal de televisión donde hay una línea editorial donde no puedes decir esto. En YouTube sí puedes decir si te dolió la barriga y todo. Eso me encanta. Yo estoy muy feliz en YouTube. Y ahorita regresamos con, que nos lo han pedido muchísimo, con Ali y Daniel. El mundo se activó y entonces por eso paramos un poco YouTube. Igual esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Y voy a hacer cosas solitas también como que mi comunidad me pide más de temas femeninos. Entonces vamos a mezclar allí un poquito. Y más de moda y de estilo de vida y todo esto. Que me encanta. Ale, volviendo un poquito atrás, de esos recorridos que hacían por Venezuela, ¿con qué gastronomía te quedas? Que no sea la caraqueña, ese pabellón o la comida típica de Caracas. ¿Con qué gastronomía del resto del país te puedes quedar? Mira, me quedo con varias. En la colonia Tobar tengo la memoria de las mermeladas. Yo sé que son alemanas, pero... Pero está en nuestra tierra, así que no pasa nada. Exacto. Me encantan las mermeladas y mi mamá iba mucho allí a mis papás a comer fresas con crema y mermelada. Me quedo con el pan canilla de cualquier zona de Venezuela. Me quedo con el pescado frito de margarita. ¡Qué duermos! A orilla de playa. Sí, con esos tostones, esos pescados, tostones y la ensalada de repollo, no tiene para mi madre. Me quedo con, a ver, ¿qué más me... la arepa andina, que es diferente. Me acuerdo la primera vez que la probé. Yo dije, esto no es una arepa, esto es como un pan arepa. Un pan, una arepa, se casaron y tuvieron un hijo. Exacto. No lo había visto así. Y me encantó. Ay, yo creo que de Venezuela todo, porque como te digo, crecí recorriéndola. Y cada zona tiene su magia, parecemos el cliché total de cuando la gente habla de su país, pero es así. Pero es así. ¿Qué extrañas de esa Venezuela, ya que tienes tanto tiempo sin ir? Y creo que el churri todavía no conoce su país, porque aun cuando nació aquí, su país es Venezuela, porque de ahí vienen sus raíces. Sí, total. Es Venezuela, qué extraño todo. Si supieras que extraño todo y todos los días. Extraño ir de Petare hasta La Pastora. Escuchando la canción. Exacto. Extraño la simplicidad con la que vivíamos allá. Me extraño esas juntas en la panadería que te veías con el vecino. Te bajabas a comprar pan y te comías la canilla que te compraste en el camino a casa. Extraño la cotidianidad, más que, obvio, la playa, pero la cotidianidad, el olor a Caracas, que era como una mezcla de lluvia con pan, como con un poquito de cigarro, de por ahí alguien. Era como un aroma muy particular. Extraño la televisión venezolana. Hoy en día he tenido el privilegio de compartir muy cercanamente con las grandes estrellas que soñaba, con las que soñaba trabajar. Extraño sentarme a ver la novela en familia, ¿sabes? Que si El País de las Mujeres, vamos a ver todos El País de las Mujeres o por estas calles que duró toda la vida. Duró muchos años, ¿sabes? Duró casi dos años esa novela. Sí, fue parte de nuestra crianza. Extraño eso. ¿Sabes qué extraño? Esas cenas familiares de domingo. Por eso es que te digo, del país, no sé, de la cultura, es un todo. Exacto. Y eso es muy bonito lo que acabas de decir, que has conocido a grandes figuras que veías y que reconocías como gente que admirabas desde que estabas chamo. Claro. Que es lo que has aprendido de todas ellas. Porque te has rodeado con Elba Escobar, con todos los gaiteros, trabajaste con Alvaro Bersi y gracias al matrimonio o a tu pareja, que es Daniel, ese compañero, creo que son compañeros ideales ustedes dos. Yo también. Se complementan muy bien. También puedes conocer a toda esa gente que admirabas cuando estabas chamo, que me contó fuera del aire cuando conociste a Serbondi Florentino, que no los pudiste ver en Caracas. Los vienes a conocer aquí, en Miami, en tu casa. En mi casa, cantando mi cumpleaños feliz. Y los conocí realmente la primera vez que los vi, tengo una obsesión. Yo sé, Daniel, no me regaño. Yo sé que son tus amigos, Pati, te adoro, pero esto es algo de la fan. Ellas ya deben estar acostumbradas. La fan enamorada, eso no va a cambiar. Exacto. Bueno, tú sabes que yo la primera vez que los vi, los di casa de Yasmil Marrufo, otro artista que conocí gracias a Daniel, que es mi gran amigo del alma, que tengo el privilegio de llamar amigo. Yasmil me invitó a su cumpleaños y Daniel no pudo ir y yo le digo, bueno, Daniel, voy en representación de nosotros. Y ahí llegaron obviamente sus grandes amigos, Serbondi Florentino, y los conocí sin Daniel. Entonces, claro, yo estaba tan nerviosa, estaba con una gran amiga, Alejandra Orá, y ella conocía a mí, y yo, sí, estoy demasiado emocionada, estoy como muy groupie, la fan loca. Le digo, y quiero calmarme porque yo sé que son. Entonces, ella me decía, bueno, cálmate, entonces no le vayas a decir ninguna imprudencia, calma. Entonces, yo cuando los vi, le digo, me pueden cantar algo, la propia fan, insoportable. Y ellos son tan bellos y quieren tanto a Daniel que me cantaron todo lo que yo quise. Y luego, Daniel me los lleva de cumpleaños, cuando cumplí, creo que fue treinta y pico, treinta y tres, a mi casa. Y bueno, después de ahí, obviamente, hemos convivido mucho y tal, pero fue muy bello para mí vivir ese momento y decirle, y que Daniel me permitiera, y ellos también, vivirlo, porque no todas las fans tenemos ese privilegio. Exacto. Vivirlos como fan y ya ahora como amigos, pero eso es algo que nunca se va a borrar de mi corazón. Pero igual siempre le vas a pedir que te canten una canción, ¿por qué? Siempre, siempre, no me importa nada. Yo, ya no podemos ser amigos, ok, soy fan, fan momies, se ríen de mí. Pero aparte son personas realmente talentosas y muy cariñosas. Y así me ha tocado, como tú dices, con Elba, para mí conocer a Elba, yo creo que para cualquier venezolano, es como un fresquito al alma, porque ella es una mujer tan profunda y tan talentosa. Y que ya sea su amiga, para mí es como que, wow, tantos años que la vi, ahora es mi amiga. Y así me pasa con todos. El otro día con Víctor Cámara, con Albita. Claro, porque Víctor ahora está haciendo una obra con Daniel en Venezuela. Correcto. Y aquí tuve la oportunidad de verlos a muchos cuando trabajé en Telemundo. Venían a promocionar sus obras o a hacer una novela. Y decían, wow, toda esta gente yo la vi, son lo máximo. Y es un gran orgullo estar fuera. Es decir, estos son venezolanos. Te sientes como acompañada. Exacto. Y llegaste a decirle en algún momento a tu niño interior, mira, los estoy conociendo. Claro, total. Así como me pasó con Servando y Florentino, yo tengo fotos con todos ellos en mi casa. Y nosotros en el baño de visita tenemos como una suerte de corcho con Polaroids, porque hay una regla cuando llegan nuestros amigos del medio, guardar los teléfonos y todas las fotos que se quieran sacar son bienvenidas, pero con Polaroid. Pero son una muy buena regla. Sí, porque también hay un tema de privacidad y cada quien maneja su privacidad de una manera distinta y queremos realmente reunirnos entre amigos. Janet y yo tenemos 12 años juntos y muchos de sus colegas se han convertido en mis amigos personales. Entonces, el otro día estaba en el baño de visita haciendo pis. Y digo, qué bello, toda esta gente que vi tantos años en la tele, están en el baño de mi casa porque son mis amigos y los veo con otro matiz. Tal cual. Pero siempre con la misma admiración. Ale, ¿y qué tal de la infancia o de la crianza de tu chamo, del churri, del churri internacional, del churri de toda Latinoamérica? Porque nació en un país distinto al suyo. Sí, sí, sí. Al que tú creciste, al que creció Daniel, que Daniel en su maracaibo, donde su cultura es totalmente distinta a la gastronomía, parece de otro país, parece otra cosa. Total. La música también. Es buenísimo, esos patacones son más buenos. Bueno, ¿cómo están haciendo para comunicarle la herencia venezolana al churri? Yo creo que no tiene opción, pobrecito. Así no quiera va a tener opción. No, lo que pasa es que mira, tú entras a mi casa por la puerta principal y hay como una suerte de montaje de Caracas, de todo lo más emblemático de Caracas, una foto súper bonita. Luego, en el comedor está el Ávila. Luego, en la puerta de la otra, en nuestra casa le puedes entrar por dos lados. Está el puente sobre el lago con la basílica, no sé qué, en una obra de un artista maracucho. Después tenemos una obra de Paco Jun en la casa, después tenemos al maestro Vigas, después tenemos a, en la puerta, cuando vas a entrar a mi cuarto hay una foto gigante del puente sobre el lago y yo le digo a Daniel, que molleja Daniel, para entrar al cuarto mío tengo que pasar por el puente. Y me dice así mismo. Entonces, él está... Porque es la emoción tan grande que se te nubla en la mente cuando vayas al cuarto. Me nubla la mente cuando entro a mi cuarto y la gente pensará, ay, Daniel, ¿qué tendrá? No, mi amor, es que paso por el puente sobre el lago. Y también tenemos a la Chinita. Y Daniel es como una estatuilla viviente de Venezuela, porque imagínate, yo escucho a Daniel todavía después de 12 años y digo, ay, me acuerdo de Caracas, me acuerdo de Venezuela. Me acuerdo de Venevisión, gritando orquídea. Tal cual, yo siempre le digo, cuando él se pone brava conmigo, que me presente. Preséntame, Daniel, que voy a bajar a la cocina. Y Daniel se ríe, me iba a decir, con ustedes. Y yo, ay, sí, preséntame. La voz que escuchábamos todos los sábados al disfrutar sábado sensacional. Correcto. Entonces, el churri no tiene opción. Ya conoce todas estas maravillas de nuestro país. La música que oye constantemente. Es gaita. Su comienzo ahorita es una arepa con mantequilla. O sea, es lo que uno al final del día termina muy impregnado a lo que es su familia. Sus abuelos viven con nosotros ahorita. O sea, mis papás están viviendo con nosotros. O sea, mi papá cada vez que es la de Caracas, a pesar de que sus raíces son europeas, llora a mocotendía. Mi papá conoce todas las calles de Caracas, pero tú le dices, ¿dónde está? ¿Dónde está el árbol de mango con un árbol de guayaba? ¿Dónde se sentaba el señor a coser zapato? O sea, mi papá es súper caraqueño. Entonces, no le queda de otras. Y tú le preguntas al churri, ¿dónde eres tú? Me dice, maracucho. Maracucho, ni siquiera caraqueño. Y el papá le enseñó, ¿por qué? Porque los maracuchos nacemos donde nos da la gana. Tal cual, ese es un dicho muy cierto. ¿Y qué han pensado con respecto al idioma? Porque a él le va a tocar aprender el inglés. ¿En casa se va a hablar inglés o se va a hablar maracucho? No, no, en casa se va a hablar castellano, español, venezolano. Esa es la regla de oro. Mi madre es profesora de español en un colegio aquí de primaria. Y para nosotros el idioma es importantísimo. Además, que es el idioma natural de sus padres. Y no puedes regañar en un idioma que no es el tuyo, punto. Sí, las palabras no te salen, así de sencillo. Y cuando llega la adolescencia, que hay mucho que hablar, mucho sermón que dar, mucho que explicar. Es mejor en español. No, y es importantísimo que él conecte a ese mismo nivel con nosotros. En el mismo idioma. Porque la verdad es que el idioma es una cultura en sí. Entonces, sí, tiene que entenderlo perfectamente. Y es algo que nos hemos propuesto como familia. Ale, ¿cómo cambió tu vida la llegada de tu hijo? Porque para ti, que vienes con una trayectoria a trabajar en Telemundo, estás trabajando también en Hola, tienes tu canal de YouTube. El público te busca y de paso eres empresaria también. Cuando llega tu chamo, ¿cómo te cambia la vida? Porque es un cambio de 180 grados. Si supieras que realmente yo, yo no sé si esto es algo egoísta lo que voy a decir, espero que no se malinterprete, pero mi vida siguió igual, ahora soy también mamá. Es como cuando asumes, es un reto enorme, es un proyecto enorme, no lo estoy haciendo sola. Tengo un grupo de apoyo enorme. Mi esposo, que es mi mayor apoyo, Daniel. Daniel, mis padres, mi hermana, o sea, tenemos mi familia, gracias a Dios está aquí. Mi suegra, que es una belleza, o sea, tenemos un grupo de apoyo. Pero yo lo veía, soy una mujer muy práctica, mi energía masculina es bastante fuerte, siempre me dicen eso. Y yo dije, ok, viene, es como cuando te dicen, vas a grabar, ahorita estoy en Espléndida en Hola, y también vas a grabar YouTube, y ahora vas a hacer tus carteras, y ahora vas a hacer, tengo que también atender la casa y ser la esposa de mi esposo. Y ahora soy mamá, entonces yo dije, ok, vamos a meter todo. Y me encantó esa película, si no la han visto, Inside Out, de adentro hacia afuera, no sé cómo se llama en español, pero es una película de muñequitos, de emociones, y que hay varios mundos. En Venezuela era Intensamente. Ah, Intensamente. Y vela, porque es una película para adultos, en donde hablan de las emociones, y las pintan como varios mundos, el mundo de la entidad. Y así pinto yo, tal cual, yo soy muy visual. Mi vida tiene varios mundos, y cuando nació el churri, se creó uno. El mundo de la mamá. El mundo de la mamá. Entonces, soy varias cosas, no solamente soy la mamá del churri, que es mi rol favorito, porque de verdad, siempre quise ser mamá, y ser su mamá es algo muy especial para mí. Pero creo que fue como, ok, un reto nuevo, y así lo asumí. Y no lo asumí como que, no te cambia la vida. No, yo creo que sigue siendo mi vida. Ahora soy también mamá, tomo por un, y sobre todo los primeros años, toma gran protagonismo, porque esta persona depende 100% de ti. Claro. Pero cada vez más contenta que él se vaya siendo más independiente. No me lo tomo como algo negativo, porque a veces siento que la maternidad, cuando la vive sola, es muy fuerte. Entonces lo vemos como algo que nos sacude el mundo. Y a mí, para mí, ser mamá fue un regalo. Yo nunca sentí que tengo que hacer un sacrificio. Más bien para mí, el hecho de que me diera la oportunidad, la vida, Dios, lo que quiera creer las personas, de sentir el amor incondicional real. Guau, qué privilegiada que soy, porque yo no sabía que uno podía amar así. Entonces, para mí ha sido como que el tener que dejar de hacer algo que para mí es importante, por ejemplo, de trabajo, o para mi persona, por él. Para mí es como, Dios mío, gracias por enseñarme lo que es el amor real, porque al final del día tú quieres hacer todo eso, ¿para qué? Para sentirte bien. Y yo con nada más ir a buscar al colegio, y que me diga, mami, o sea, me llena la vida. Y digo, qué privilegiada que soy. Y te cambia el ánimo, sea cual sea que tengas, se te alegra la vida. Y a veces si estoy apurada, y no sé qué, porque tengo que hacer mil cosas, pero que yo me permita poner parado, o dejar de hacer algunas cosas profesionales, por el amor tan grande que le tengo un ser, digo, qué belleza poder sentir eso. Claro. Lo veo más bien así, ¿no? Y yo creo que soy una positiva enfermiza, pero de verdad lo veo así. No, pero creo que es una forma muy sana también de verlo, porque a veces las mujeres piensan que los hijos son propiedad, y cuando llega el hijo y se hace independiente y se va, quedan vacíos y dicen, ¿y ahora qué? Tú no estás haciendo así, tú estás desarrollando y disfrutando cada etapa de tu chamo. Cuando es independiente de ti, has estado allí. Y ahora que está creciendo, lo vas acompañando, lo vas guiando y todo. Sí, porque realmente él sí es mi hijo, pero no es mi universo entero. Ese es el problema, que cuando tenemos un vacío, creo yo, no soy quién, pero cuando tenemos un vacío muy grande y viene un hijo, claro que te llena de una manera, porque ese amor te llena. Pero yo estaba súper llena. Eso es una maravilla que me pasó. Él llegó a complementar. Él llegó a sumar, a poner más colores, a hacer ese mundito de mamá lindo, pero yo tengo a mi esposo, nosotros nos vamos de viajes juntos solos, tengo a mi familia, tengo a mis amigos, tengo a mi trabajo. Y a veces es difícil, porque ese amor es tan grande que quiere abarcarlo todo, pero yo también digo, ya va, cada vez que dejo que eso abarque todo, me siento mal en mis otras áreas y soy consciente y digo, hoy viene una entrevista contigo, está en el colegio, está disfrutando también. Todo un exceso agota, agota o expira de alguna forma. Entonces, él me tiene que extrañar, yo lo tengo que extrañar para valorar. Claro, eso es muy bonito. ¿Qué significa para una muchacha que desde muy temprana edad entendió que su forma de aprendizaje no era un aula de clases, sino expresarse, ser artística? O sea, y como dices tú, estar frente a una cámara porque te gusta expresarte, los movimientos y todo, ¿qué significa el éxito para ti? El éxito yo lo estoy viviendo todos los días. De verdad te lo digo y lo digo con una humildad de corazón. Para mí el éxito es levantarme y estar feliz. Estoy feliz, que me faltan cosas por hacer un montón, que tengo metas por cumplir y súper grandes ante los ojos de muchos, sí. Pero el éxito para mí es levantarme, abrir los ojos y decir estoy feliz, tengo una casa linda, tengo un esposo que me quiere, tengo a mis hijos, digo mis hijos porque él tiene más. Exacto. Somos todos una familia grandota. Eso es el éxito, levantarme y tener mi nevera con comida. Yo veo todo lo que para la gente dice las pequeñas cosas, para mí son grandiosas y ese es el éxito. No estoy pensando en lo que no tengo, estoy pensando en lo que tengo. Creo que cuando te conectas ahí, estás como en la abundancia y todo va llegando. Y tener a alguien que llamar para decirle me pasó esto o me siento así, eso para mí es el éxito. Sabes, a veces la gente cree que el éxito es millones de dólares en la cuenta, bienvenidos sean siempre. Pero creo que esos millones de dólares o esos millones de sonrisas llegan cuando uno está en ese constante agradecimiento. Hay momentos en donde uno está down, pero luego vuelvo a mi éxito. ¿En dónde está mi éxito? Ah, mi éxito está en mi hijo, mi esposo, en mi casa, en mi trabajo, mira cómo estoy, che, y ya, ahí me siento exitoso. ¿En dónde te refugias cuando no están esos momentos de, cuando no recuerdas claramente dónde está el éxito? Claro. ¿Dónde está tu refugio? Mi refugio está en mi familia. Yo creo que todo el que tiene una familia cercana y saludable, una relación bonita, la familia puede ser con la que naciste o con la que elegiste. La familia puede ser hasta amigos. Me refugio mucho a mi pareja, me refugio mucho a mi mamá y a mi hermana, que son como mis almas gemelas. La gente siempre va buscando el alma gemela en la pareja y yo tuve la bendición de tenerlo en mi núcleo familiar. O tengo varios. Me refugio ahí en la gente que te quiere porque sí. En la gente que te quiere porque sí. Exacto. A veces una tía, como te digo, a veces un amigo que te dice, cham, quiero dormir en el sofá, vente. ¿Sabes? En eso me refugio. Y estas personas están alineadísimas con mi modo operando y me recuerdan. Exacto. ¿Qué te pasa si no estamos sentados en un hospital con ningún niño enfermo? ¿Qué te pasa si mira que Daniel llega mañana y con buenas noticias? ¿Qué te pasa que estamos cenando ahorita algo tan simple como comiéndonos una arepita todos juntos aquí? Exacto. Y digo, es verdad, estamos bien. Y empiezo otra vez a... Eso es un buen ancla para volver a ese momento de felicidad y de estar exitoso. Total. ¿Te hace falta o extrañas o te gustaría hacer lo que haces con tanta pasión en tu país? 100%. Yo algún día voy a poder decir cachicamo diciendo el amor rojo y conchugo que me entienda toda la audiencia. Porque a mí me tocó aprender un español neutro. Y hablar un poco con un acento neutro me tocaba muchas veces. Tuve que hacer muchos castings hablando así. Con las S. Con las S y que suena como mexicano. Y querían muchas veces porque el público de Miami, ya sabes que es lo de Estados Unidos, ya sabes que es mayormente mexicano. Entonces me tocó aprender a hablar súper mexicano. Pues muy bien, güey. Claro. Entonces, si bien estoy súper agradecida y enamorada de la cultura y la diversidad que existe en este país, quiero ir a mi país. Quiero que la gente me conozca, que me conozca con Jota. Y que, claro, pasear por esos pasillos de estos canales que vi desde que soy pequeña. Y hablarle también a mi gente, que ahora me quiere mucho porque me venía. Porque me ven en las pantallas de Hola, o porque me vieron en Telemundo, o porque me ven por Daniel, que es como un amor. O por tus redes también. O por mi red. Pero es un amor como consecuencia a... Heredado. Heredado, que me encanta. Entonces digo, ay, poderles devolver. Ey, hola. Yo también soy artista venezolana. Soy aquí y me conozco todo el país. Claro. Y soy de Venezuela. Claro. Aunque muchas veces me internacionalicé o me puse muchas banderas distintas porque me tocaba. La tierra, tu tierra es tu tierra. Es como cuando uno dice, él es como un hermano. ¿Cómo? Pero no es tu hermano. Es como tu tierra. Pero no es mi tierra, mi amor. Cuando suena, pam, 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 ya yo digo, ay. Tal cual. Si yo te pido, Ale, que le presentes a una persona que no conozca nuestro país, que no conozca Venezuela, que se lo presentes en estos tres elementos. Con un paisaje que represente los colores, con un sonido, una canción y un plato en los sabores. ¿Cómo lo harías? Y le dirías, esto es Venezuela, señores. Pruébenlo. Ok, con un color, yo creo que el color de Venezuela es el color del mar, para mí, el color del mar Caribe. Ese azul, intenso y con muchos matices. El sonido de Venezuela para mí sería un cuatro. Es que yo quiero tanto a mi Caracas. Esa sería como que cuando yo muera, como es que dice la canción. Que eso lo pido a Dios, cuando yo muera. En vez de una oración sobre mi tumba, el último compás y alma llanera. Yo creo que le presentaría como ese background musical, si fuese un reel, ¿no? Y después le pondría de sabor. Wow, yo creo que el sabor venezolano no es otro, sino el sabor de la arepa con el queso guayanero, bordándose, chorreándote por las manos. Bien rico, de verdad. Ale, yo estoy súper contento y súper agradecido que me hayas regalado este tiempo para conocer un poquito más a esa muchacha que estuvo en Telemundo, que está haciendo hola, que ha abierto las puertas de su casa, que acompaña a una gran figura venezolana. Y para los venezolanos, Daniel Zarco es una figura muy importante. Porque los años que él pasó haciendo Sábado Sensacional, la guerra de los sexos, cantando y todo, era como que ese tiempo bonito donde uno se sentaba, como lo dices tú, en familia a disfrutar. Vamos a ver quién va a estar en Sábado Sensacional. Y uno esperaba el fin de semana para el homenaje que hacían a las madres lo que hacían. Pero te has vuelto una compañera ideal para él, que has hecho que él se acerque incluso más a nosotros. A nosotros digo yo, a la gente que lo vimos siempre, con esa barrera del presentador de televisión, el señor serio y tal, y hasta aquí llegan. Pero tú dijiste algo, tú dijiste, Daniel, vamos a abrir aquí las puertas y que conozca un poquito más. Porque es que él es mucho más que ese presentador. Entonces yo no me podía guardar, yo no puedo con ese manjar sola. Ustedes tenían que comérselo conmigo. Lo has hecho muy bien, de verdad. Muchísimas gracias por conocer a una mujer que, aun cuando se fue muy joven de Venezuela, la ama profundamente. Porque aun cuando, como lo dijiste, esta es como nuestra tierra, porque nos ha abierto las puertas, nos abrió los brazos, para lograr todas las cosas que queremos, no es nuestra tierra. Nuestra tierra sigue siendo Venezuela. 100%. Y como los venezolanos somos una gente que nos gusta dar, nos gusta compartir, yo traigo regalos para ti. La gente de Millaco Doral te envió un gift card. Millaco Doral. Para que vayas a comer del mejor sushi que hay en la ciudad del Doral. El mejor sushi es el de Venezuela, por cierto. Mira, la... Qué rico, gracias. La gente de Nanao Artisan Bar es una venezolana que es de Valencia. Ay, carabobeña. Sí, que seleccionó el mejor cacao del mundo, que es el nuestro. Y no es por decirlo nada más, señores. No, mi amor, no es por eso, chocolate suizo que usted se come con el cacao venezolano. Gracias, un placer. Bueno, Nanao Artisan Bar, ella se encargó de capturar el tricolor en un chocolate. Qué belleza. Chocolate vegano y sin azúcar. Ay, lo voy a probar ya. Disfrutar. Nanao Café. Nanao Artisan Bar. Nanao Artisan Bar. Ay, qué belleza. Ok. Love it. Y mira, la gente de Terra Mater Studio te envió una vela, una vela vegana, para que puedas... ¿Una vela vegana? O sea, esto no contamina el ambiente, así que se la puedo poner cerca al churri y no va a pasar nada. Ay, con fresa, qué delicia. Mira, el rojo. Pero de la vela, perdóname que... No, disfruta primero el chocolate. Perdona, pero es que yo todo lo que me regalan lo uso en el momento. Uno nunca sabe, mi amor, si uno sale de aquí, ajá, no, yo me... Y hasta ahí llegó. Y con esa fresa. Está la Venezuela. Es que el cacao nuestro es del más allá. Qué vaina más buena. Ay, perdón, me cerró la clase. Y aquí tiene... Ven, te ayudo con esto. Mi vela. A ver. ¿Tiene algún olor? Ábrela y disfrútala porque... ¿Qué te pasa? Creo que los olores nos transportan a diferentes lugares. Mira, si esto era de mentira, ya yo abrí dos mis cosas porque acá se me lo van a quitar cuando me vayan. Ay, qué rico. Exacto. Y eso es una gente también de Venezuela que se ha venido aquí y ha emprendido y lo está logrando. Y te voy a decir, los venezolanos en Miami, gracias. Gracias porque me devolvieron a mi venezuelita. Y tenemos en Estados Unidos lo mejor de Venezuela. De verdad que sí. Gracias porque yo estuve mucho tiempo aquí sola, sin un tequeño y sin un cocosete. Y ahora lo tienes. Y ahora los tengo. Pero vamos a regresar también a Venezuela. De vez en cuando vamos a hacerse cosa de ir, venir, estar todos juntos. Tal cual. De verdad que te agradezco por abrirme las puertas de tu corazón y conocer a esa mamá del churri, presentadora, animadora, modelo y actriz. Porque sé que vas a actuar en grandes proyectos. Amén, amén. Y a ti por regalarnos este espacio porque ahora no vamos a perder tus programas para también reconectarme. Póngaselo a sus hijos para que ellos vean de la maravilla donde vienen. Gracias, gracias, gracias. Y a todo el equipo. Gracias. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra fueron presentados por La Francia Joyería, Miyako Doral, cocina japonesa con un toque peruano. Gracias. 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 Gracias.